Hey, muy buenito, aquí Shoki Comendada, hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y bueno, la sorpresa que tenía pensada para hoy la han cambiado, así que la tengo que poner mañana, así que ya os lo comentaré He subido antes un vídeo de COD Mobile con la temporada nueva y uno de Warzone jugando un torneo de ayer, que creo que os va a molar bastante Y en este vídeo, que lo quería subir mañana, pero bueno, lo subo hoy, quería traer la pistola MP, que como sabéis la nerfearon Sí que es verdad que le incrementaron el tamaño del cargador y eso hacía que fuese bastante buena De hecho traje un vídeo hace relativamente poco, hace unas semanas, pero el último parche que metieron la nerfearon Entonces, le han bajado el daño en general, no se nota mucho de muy cerca, sí que se nota sobre todo de muy lejos Cuando disparas súper lejos con la pistola, no, es que no mata absolutamente nada Así que bueno, ¿sigue siendo la mejor pistola? Pues posiblemente sí junto con la Diamati Porque la Seacoff, ya os traeré vídeo de la Seacoff, te mueves súper lento, entonces matan las dos muy parecidas, la Seacoff y la MP Así que renta mucho más llevar la MP, lo único las balas, ¿no? Pero la movilidad es muy buena Y luego está por ahí la Diamati, que probablemente la Diamati es algo mejor porque si pegas en la cabeza la ráfaga mata más rápido Pero claro, si pegas en la cabeza con esta pistola también mata rapidísimo, entonces es un poco a gustos, ¿no? Lo bueno es que esta es automática y requiere menos habilidad, entonces sigue siendo muy buena Así que nada, os voy a enseñar la clase con la que llevaba la pistola, pues si queréis copiarla Y luego vamos con la partida, gente Aquí está la clase, realmente no la he cambiado desde la última vez Ya sabéis que han incrementado 5 balas el tamaño del cargador, así que siempre llevo este Se puede llevar el rápido, pero vais a apuntar más lento Pero bueno, si queréis recargar rápido y tal, está bastante guay, ¿no? Luego tenemos Linterna de Tigre, Fuerza Operativa Y en este caso el Agency para que llegue más lejos del alcance Porque si no la pistola no mata una mierda, o sea, no le pongáis silenciado normal para apuntar rápido Porque es que si no el alcance se va a tomar por culo Y luego pues hay una opción que es Ponerle mira de punto o ponerle cinta de velocidad para apuntar más rápido Prefiero esta, ¿no? Duales, no, ¿vale? No pongáis duales Y nada, pues yo la verdad es que me gusta mucho Cuando sale en el suelo siempre la suelo pillar Porque sé que al menos una persona me cargo La del suelo solo tiene 15 balas creo que eran, pero bueno Te da para matar a uno perfectamente Y nada, una muy buena pistola y que recomiendo que la llevéis En este game intentéis matar lo más imposible con ella Tengo que tenerlos muy cerca para matarlos con ella, evidentemente Pero bueno, así que nada, gente, espero que os mole Se va de frente Bueno, vamos a poner lento tú Vaya deleteada, le he pegado todo el jecho Gracias por el dinero One moment Voy a tirar el UAV Vale, están los tres arriba Uno abajo O sea, hay uno abajo y los demás arriba Tienen anti-ventaja, ¿eh? Vengue fría Dos, dos, dos abatidos Muertos ¿Estamos en cuartos? No No Mejor me he equivocado Yo creo que no Creo que no, ¿no? Yo diría que no Frente está cruzando ¿Se ha ido para allá? Ah, no se ha metido dentro ¿Roto? Han tirado armas En super Eh... Creo Me he tirado dos, ¿no? He dado trío, chavales Mala termita, sí, la he tirado mal Se me ha pillado, es cayendo Eh En la caja de armas tenemos uno Y este que se está subiendo para arriba Y cuatro en... Sí, están en cuartetos, me dicen Eh, vale Pues no nos habíamos pegado con otro todavía en ningún momento, ¿eh? No Pero no han sido... No han sido tríos O gente suelta No han sido tríos Está disparando a este alguien Pero no sé a quién No le veo, está abajo, ¿no? Atención Para arriba Súbele, yo me he quedado arriba ¿Está pegando con quién? ¿Se está pegando este tío? Si no hay nadie Eran dos Aquí era train station Yo ya tengo fantasma, así que... No la pillo Yo voy a cambiar la ACCA que llevo ¿Es lobby ticuticu? Puede ser, ¿eh? Podría ser Había en naranja cuatro Y en train station había como tres o cuatro partes Fenec meta Pues revienta rápido, ¿eh? Corta distancia Va dando tironcillos Como reventó eso a distancia, sí Porque es hit scan, ¿no? Hit scan Sí Eso quiere decir que... Que la bala llega Instantánea Ha matido No sé dónde están los demás Es decir, si yo disparo de aquí Allí Y ahí un tío le doy Siempre sí Sí, es como el SPR Cuando estaba bubeado Ojo, es este De aquí a allí le doy ¿Le mato a The Wallbank Con la ventaja nueva? Puede ser divertido Espérate No tengo esto Pero bueno No, no le doy Está en el cuartito metido, ¿no? Tiene que salir Tiene que salir Ah, no, está arriba Abatido Alguien se ha reservado Han tirado a Aero De aquí ¿Ha batido? Eran cuatro Coño, ¿puedes bajar, por favor? Nah, está aquí el otro Está aquí el otro, tío Joder Con el puto bug De quedarte ahí Pillao, tío Que no quiere bajar ¿Sabes? Que se engancha la escalera Claro Hay uno abajo y los demás Tienen que venir hacia aquí Así que le cerramos Vamos a limpiar primero parking Y luego cerramos Viene por abajo Está subiendo No, está subiendo Está aquí What the fuck No, está en la Ah, está afuera ¿Qué coño, tío? Ha subido como la tienda de campaña Y salía arriba Qué bug, ¿no? Hay tres en burger Porque está más alto Pero eso no es tan alto Como para quemar que arriba ¿Los de burger? ¿Los de burger? ¿Los de ahí? No, hay mucho árbol Se pegan Los han matado Los veo Voy a acercarme contigo un poco ¿Qué haces, Daikiri? Hay que confirmar la baja de uno El otro no ¡Metadme el hombre! No, no lo veo Ha batido ese Rematado Va otro En el mismo sitio Ha muerto Sí, los tenía Daikiri Ha tumbado a dos Le han rematado a uno, ha dicho Sí En el monte En el monte hay gente aquí Pues habrá que rotar monte, ¿no? Habrá que rotar a monte Vale Dos ha revivido el tío Ha tirado un UAV, ¿no? Yo tengo fantasma igualmente No han comprado ni izquierda Y se dispara Están disparando, sí Por aquí abajo, ¿no? Este pasillo Sí, este pasillo es Son tres o cuatro por lo menos Tiro piña y stuns ¿Están stuneados? He roto uno En la casa No stun, no he stuneado Oh Ha batido Muerto este Ha batido por fuera Me han traído una piña Son cuatro, ¿eh? Ahí arriba, creo Ahí arriba Sí, por arriba me da Me mata Otro Arriba ¿Te has matado? No lo veo al otro, ¿eh? No, no he subido No sé si falta uno Está adentro Ah, no Eres tú Estoy yo, estoy yo Está adentro Estoy vigilando Me ha parecido ver a mi cuatro, ¿eh? O sea Vi muchos Empecé a disparar Y me empezaron a saltar lo del marcaje Luego he matado yo uno a la derecha Que no había visto Así que supongo que estarán todos muertos Si no ha salido el último Mira, igual es ese que se ha escapado Porque es que Yo me ha parecido Que he visto tres Y luego he visto otro diferente Bajo el puente, ¿no? Supongo que están A sol Ahí se nos lió aquí, ¿eh? Ahí se nos lió aquí Cuidado A sol, a sol, a sol Cuidado Se están pegando ahí arriba En... ¿Cómo no tenéis nada? No tenía placa, menos mal Ha dado calaos, ¿eh? Sí, porque los compañeros están subiendo por el monte Lo veo Ha batido Falta otro, ¿eh? Es un francés y se ha quejado mucho Sí Hay la gente en montaña Ahí tenemos que pasarles Ni dos placas Voy a ir a la caja, ¿eh? Dime Oh, aquí DMR En la roca esta Mierda, no puedo darle Tengo que comer zona con máscara, ¿eh? No le veo En montaña Le disparan, ¿no? Le han disparado, creo Creo que lo han matado Lo han matado Lo han matado Lo han matado ellos, ¿eh? Al que me estaba a mí cerrando Era uno más, ¿eh? Paso del aéreo O sea, paso del sniper Había uno más seguro Vale, sí En derecha No me puedo dar Ir subiendo y descubro yo Desde aquí abajo Ahí arriba De lado, craqueado Buena No, me abaten de espalda De espalda Uh, de espalda De estoraje De los muros De muros de estoraje No lo tengo ángulo yo ¿De aquí? ¿Mata al último? Le dejo tocado No Matito en Ascente Que no sé de dónde está A ver, ¿quién ha matado a Cheto, tío? Estaba por... Ah, lo veo Un tiro Le he dejado un tiro Vale, voy a subir con... De aquí rápido Tengo que tener uno por aquí, ¿eh? Que no veo Sí, tienes uno más Me ha tirado a Sentex Que no sé dónde está Ahí en el muro de estoraje, ¿eh? Que está un tiro Árboles Buenísima Ese es el que disparé yo Tiene más cara, mejor Eh... Os quedan cuatro equipos Y... Cuatro Dos y todos sueltos Cuatro somos Cuatro somos Dos Ah, bueno, sí Solo... Vale, sí, sí, cierto, cierto Eh... Ahí había uno, ¿vale? Hay que ir al puente, ¿no? Hay que pillar el puente Ahí dices A ver Se disparan Están pegando A los huevos Apunta a un sniper Te apunta a un sniper Por aquí Oh, a mí, a mí Apunta a mí Me ha dado Pero tiene uno detrás El sniper va a morir Vale Nos quedan dos solos Un solo, un solo Un solo El... El... El del sniper El del sniper Lo he visto yo Está aquí ¿Dónde? Está por ahí Vale Y... Bienito 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 Bienito